Pues sí, otra vez es Domingo y yo soy Ibaro, así que eso significa que estamos de vuelta como siempre fieles con Noticias PC, una sección donde cada semana repasamos las noticias más interesantes, siempre relacionadas con el mundo del hardware, el gaming y la informática. Pero sobre todo eso, del hardware. Antes de comenzar, me gustaría recomendaros a los que os gusta mi contenido y todavía por lo que sea no estáis suscritos, que lo hagáis, ya que me ayudáis sobre todo a que pueda seguir trayendo más equipos al canal. Por cierto, el viernes os traje unos con una de las nuevas placas base del chipset B550. Además es un PC realmente interesante por unos 900 euros para jugar a lo que te dé la gana, tanto en 1080p pero también en 1440p. Si no lo has visto te lo dejo por ahí abajo, en el comentario fijado y en la descripción. Y vamos ahora con las noticias de Intel. Hace tan solo unos días, Intel anunciaba la llegada de la tercera generación de procesadores Interseon Escalable, su plataforma para servidores con 4 y 8 sockets, siendo la primera con soporte Bifloat 16 y con 11 modelos que por supuesto cuentan con el proceso de fabricación a 14 nanómetros y que parten desde los 16 núcleos y 32 hilos hasta los 28 y 56. También han presentado la nueva generación de Optane, la serie 200, con la que según ellos habrá un 25% más de ancho de banda. También se han presentado las unidades SSD PCI Express 4.0, T7-P5500 y P5600 con Anflash 3CL de 96 capas y donde llama la atención incorporar PCI Express 4.0, algo que de momento no vemos en ningún producto de Intel. Estos procesadores no están pensados para la mayoría de nosotros, para los particulares, pero sí que querrán nuestro dinero con la llegada al mercado de la undécima generación de procesadores a 10 nanómetros para portátiles. Y eso os hablo de Intel Tiger Lake, parece que se sabe ya cuál va a ser la fecha de lanzamiento por culpa de una tienda holandesa y también el precio. En una tienda holandesa llamada Central Point, han listado dos portátiles Acer Swift 5 haciendo uso de dos de estas CPUs, de esta nueva familia. El i5-1135G7 y el i7-1165G7. Ambos parece que van a contar con 4 núcleos y 8 hilos, junto a una litografía a 10 nanómetros, núcleos Willow Coop, y lo más interesante, gráficos XE de duodécima generación. Gracias a la tienda, como digo, ya sabemos dos cosas, su fecha de lanzamiento, 27 de julio, y que el precio parece que no va a ser nada bajo, 1.140 y 934 euros sin impuestos estos dos modelos. Sin duda lo más interesante de estos procesadores van a ser eso, los gráficos integrados. Y por cierto, el jefe de estrategias de rendimiento de la compañía ha compartido un tuit esta misma semana, donde se le ve jugando con uno de estos portátiles y, lógicamente, haciendo uso de los gráficos integrados a Battlefield 5 en 1080p con gráficos en alto. Y lo cierto es que se movía a 30 fotogramas por segundo. Él mostraba su sorpresa, lógicamente, y alababa el producto diciendo que nunca había visto un rendimiento así en un portátil tan fino, tan ligero, y haciendo uso de los gráficos integrados y, además, sin optimizar todavía los drivers. Veremos, veremos cómo de interesante van a ser estos portátiles y, por supuesto, su precio, que apunta a que va a ser alto. Llevan hasta los 6,2 GHz a un i7-10700K y sin hacer uso de nitrógeno líquido. El overclocker danés se hace llamar Afron 1 y con un voltaje de 1,554 voltios y una placa Asus ROG Maximus 12 ha conseguido llevar al procesador a esta frecuencia, haciendo uso únicamente de una refrigeración líquida, aunque eso sí, hay un pero. Solo estaban activos dos núcleos y dos hilos. Con los ocho núcleos activados y el hiperthreading llegó a los 5,8. Dejamos a Intel por esta semana y nos vamos corriendo con AMD porque, de nuevo, la cosa viene cargadita. El día 16 de junio por fin se ponían a la venta las esperadísimas placas base del chipset B550. Han dejado de ser tan esperadas. Cuando hemos conocido el precio, el domingo pasado os lo contaba. Según las filtraciones parecía que iba a haber un aumento considerable y así ha sido, entre unos 40 y 70 euros dependiendo del modelo. Los más caros, pues ya sabéis, son todavía más caros y los que eran más económicos, por ejemplo, como la que os traje en el último montaje, pues es unos 40 o 50 euros más cara que el modelo B450. Al final, bueno, sí, lo podemos criticar más o menos, podemos verle más o menos sentido dependiendo del montaje que hagamos, pero hay que reconocer que AMD al final actuó bien, dando compatibilidad a la serie 400, incluso con los nuevos Ryzen 4000. Y Ryzen 3000 XT por fin se oficializa. Ya han sido anunciados y sabemos absolutamente todo, aunque básicamente se traduce en lo que ya hemos contado en semanas anteriores. Habrá tres nuevos modelos que se unen a Zen 2. Ryzen 9, 3900 XT, 7, 3800 XT y 5, 3600 XT. Con la misma cantidad de núcleos e hilos que a los modelos que mejoran cada uno de ellos, pero con la novedad de ofrecer frecuencias y rendimiento mononúcleo ligeramente mejores. El 3600 XT viene con el disipador Great Spire, mientras que los otros dos, pues oye, no se sabe absolutamente nada. Aunque AMD recomienda montar disipadores y refrigeraciones líquidas de calidad para llegar a las frecuencias prometidas con buenas temperaturas. Incluso nos pone algunos ejemplos. Bueno, estarán disponibles el día 7 de julio y viendo a los precios a los que aparece listados en PC Componentes, no sé yo si van a tener demasiado éxito. Toda la semana de los temas que me parezcan más interesantes y donde pueda haber más debate siempre os hago preguntas para eso, para que debatamos en los comentarios. Algo que me parece muy sano y para mí hay dos preguntas muy claras. B-550, ¿qué os ha parecido sobre todo el tema del precio? ¿Y estos procesadores? ¿Le veis algún sentido? ¿Sí o no? Yo si me mojo tengo que decir que no, sobre todo a estos precios, porque ¿para qué me voy a comprar yo un 3600 XT por casi 300€ cuando con ese dinero, bueno, un poquito más, ¿vale? Pero ya me puedo comprar un 3700 XT de 8 núcleos y 16 hilos. Y si hablamos de un sentido comercial para agitar el mercado, tampoco le veo mucha lógica, porque según AMD, Ryzen 4000 va a salir este mismo año, no se va a retrasar. Justo después de la presentación de estos procesadores, por si no os habéis enterado, Digitimes de nuevo salía diciendo que Ryzen 4000 se iba para 2021. Y como digo, ahí tiene sentido lanzar estos procesadores ahora, que son algo nuevo, entre comillas, para que no pase tanto tiempo entre unos y otros. Pero es que la propia AMD, a través de un portavoz en TechPowerUp, ha dicho eso de que de eso nada, que esto no se va a retrasar, que esa información no es exacta. Y por lo tanto, podemos sacar la conclusión de que Ryzen 4000 va a llegar este mismo año y que la presentación podría esperarse para el mes de septiembre. Así que bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Posiblemente estos procesadores ahora no sean interesantes y dentro de unos meses con un ajuste de precio, sí. Así que bueno, veremos. Y si eres de los que esperan las APUs Ryzen 4000 como agua de mayo, tenemos nueva información esta semana, en concreto de tres modelos Pro. El 4750G, 4650G y 4350G que se han paseado por 3DMark y como es de costumbre, el amigo Rougain las ha pillado al vuelo. Bueno, parece que estos modelos se dan casi idénticos a los que ya se han ido filtrando uno Pro, como podéis ver en la tabla. Y bueno, ya los hemos ido comentando en semanas anteriores. Por cierto, todas estas APUs con gráficos integrados Vega pertenecen a la arquitectura Zen 2, es decir, van con una generación de retraso. Además, también han pillado a lo que sería una PC de sobremesa Huawei con otra de estas APUs, la Ryzen 5 Pro 4400G, hecha con 6 núcleos, 12 hilos, TDP de 65W y trabajando en una frecuencia a base de 3,7 GHz y turbo de 4,3. Sobre estas APUs ya se ha filtrado absolutamente todo y queda que se anuncien, que se presenten, que conozcamos el precio y la fecha de lanzamiento. Y por cierto, según IgonLab cabe la posibilidad de que estas APUs solamente te las encuentres en equipos premontados como este de Huawei, algo que a mí me parecería realmente raro. De hecho, WC F-Tech desmiente esta información. Puede que al final sea algo mixto, que hay algunos modelos que solamente encontremos en equipos OEM y otros que sí que podamos comprar de manera independiente para hacernos nosotros nuestro propio equipo. Seguro que alguna APU va a haber, vamos, me parecería realmente raro. SMM, así se llama la nueva vulnerabilidad reconocida por AMD que afecta a CPUs y APUs lanzadas entre 2019 y 2016. Esta vulnerabilidad permitiría a un atacante con acceso administrativo o físico al equipo modificar el microcódigo de AGESA del firmware de la placa base. Esto daría la posibilidad de ejecutar código malicioso siendo indetectable por el sistema operativo. Aunque eso sí, parece que no va a ser demasiado traumático porque se va a solucionar con una actualización en el microcódigo sin pérdida de rendimiento, que esto es lo más importante. Además, AMD recomienda actualizar en cuanto esté disponible. En el interior, en las entrañas, tanto de la futura PlayStation 5 como la nueva Xbox Baber Hardware de AMD. Y cómo serán por fuera es algo que ya también por fin conocemos en el caso de la de Sony desde hace tan solo unos días. Y está habiendo muchísimo debate, incluso memes sobre el diseño y tamaño, aunque os digo algo, si es grande pero se mejora la refrigeración, bienvenido sea. Queda por saber precios y fechas, esto es lo más esperado. Pues bien, en Amazon Francia ha aparecido el modelo de PlayStation 5 con lector a 500€, marcando su lanzamiento para el día 20 de noviembre. Si vais ahora corriendo para Amazon Francia ya os digo que no la vais a encontrar porque esto lo han quitado enseguida, lo interesante es saber si realmente tendrá este precio y fecha de lanzamiento. Si os soy sincero, yo espero un precio más alto. 600€ para la versión con lector y 500€ para la versión sin lector es mi apuesta, aunque lógicamente puedo estar equivocado, ojalá. Y la nueva Xbox Series X, bueno, sobre esta no se sabe nada del precio, pero ha salido información muy interesante sobre lo que sería una Series S. Es lógico que vamos a tener más de una versión de la consola, pero esta en concreto costaría la mitad y sería solamente para jugar a través de streaming. Veremos qué es lo que pasa, porque sinceramente no sé dónde se sacan el precio de esta consola y qué será de la mitad cuando tampoco sabemos el de la Series X. Y nos queda el bloque final, nos queda la Green Zone, las noticias de NVIDIA y por supuesto tenemos que hablar de la RTX 3000, la 3080, la 3090, porque ha salido de nuevo más información, posibles especificaciones y fecha de lanzamiento. Lo más importante sin duda es la filtración sobre las posibles especificaciones, que por supuesto no son oficiales. Os hablo de la 3080, 3090 y nueva Titan, las estáis viendo en esta tabla, donde además podemos compararlas con las actuales. La 3090 haría uso del chip GA102300 y con sus 5248 núcleos CUDA y 12 GB de memoria GDDR6, aunque también se habla de GDDR6X, lo que podría ser básicamente una GDDR6 pero más rápida, sería la sustituta de la RTX 2080 Ti, por lo que NVIDIA se quitaría de encima una denominación que si le unimos a la de Super, le pone la tarea bastante complicada al usuario medio de saber cuál es la gráfica más o menos potente. La Titan contaría con 24 GB de memoria y 5376 núcleos CUDA y la 3080, la que seguro va a tener más pretendientes porque va a ser más económica, 4352 núcleos CUDA, lo mismo que una RTX 2080 Ti pero con un ancho de banda superior de 352 bits junto a 10 GB de memoria VR. Así que finalmente parece que la 3090 no será la nueva Titan, sino más bien la sustituta de la 2080 Ti y ya no tendríamos esa denominación. Era lo que os decía antes, nosotros que estamos más metidos en estos temas, pues no nos cuesta diferenciar la 2080 Ti de la 2080 Super, de la 2080, pero claro, como usuario medio es más complicado y cuanto más fáciles te pongan las cosas, mejor que mejor. De luego vuelvo a repetir, esta información todavía no es oficial y hay que cogerla con muchas pinzas. Como también hay que coger con pinzas esta información que nos habla de la existencia de un coprocesador independiente y separado del núcleo primario de la GPU y donde presuntamente estarían los núcleos RT. La finalidad sería muy clara, mejorar el rendimiento con el Ray Tracing y respecto al lanzamiento, la 3080 y 3090 se sigue apuntando a septiembre, al menos para la presentación. En este caso la información viene de Igon Labs, que asegura que Ampere está pasando ahora por la prueba de validación de diseño y que en julio tendrá lugar la prueba final, por lo que en agosto empezaría con la producción ya en masa con una BIOS finalizada. Si esto es cierto, que sinceramente me parece muy elaborado, para ser mentira, a partir de nada ya empezaremos a tener pruebas de rendimiento, filtraciones de estas nuevas tarjetas gráficas que en un principio no serán reales del todo, porque como digo la versión final de la BIOS estaría para el mes de agosto, al menos según Aigola, que yo no lo sé. Me preguntáis mucho sobre si merece la pena o no comprar una tarjeta gráfica, ahora vuelvo a decir lo mismo, en la gama alta no, pero para la gama media, gama media alta y gama de entrada lógicamente sí, porque te vas a tener que esperar mucho tiempo para que renueves la tarjeta gráfica. Ya os digo, todo apunta a que primero llegará la 3080 y 3090, que no van a ser tarjetas gráficas seguramente muy baratas y también tienen que llegar las nuevas DMD bajo la arquitectura RDNA2, pero de eso seguiremos hablando en próximas semanas, en otras noticias PC que irán llegando como siempre cada domingo. Espero de verdad que este vídeo os haya gustado, entretenido y sobre todo eso, informado. Si es así ya sabes, déjame un like, suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en nada, en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta luego.